Parte 20. Belle apareció de pronto en la entrada de la casa de Freya. La puerta se destruyó con una fuerza misteriosa y se desplomó poco a poco. Al sonido de la caída de la puerta principal los miembros que entrenaban en el espacio que era dedicado a ellos se apresuraron a interceptarlo. Pero ninguno de ellos pudo acercarse. Todos volaron siendo empujados por una gran fuerza. Como repelidos por una onda de viento, ninguno de ellos pudo acercarse. Absolutamente nadie pudo interponerse, ni siquiera intentar hacerlo así que Belle continuaba caminando, directo en la dirección de Freya. El ambiente empezó a tornarse oscuro. Entonces el primero en salir fue Allen que estaba más cerca de la entrada. Freya ya enterada de la llegada de Belle decidió enfrentarlo. Sin embargo, Otar no la dejó ir, primero se enfrentaría al peligro, antes de exponer a Freya. Belle se acercaba. Los altos muros empezaban a agrietarse. El techo se separaba de las columnas, y la estructura cedía rápidamente. Ante la destrucción, tanto los Blingard como Allen llegaron para detener el ataque. Pero ambos fueron retenidos en el aire, apresados en una fuerza que les impedía moverse. Sin embargo, un nivel 6 como Allen era lo suficientemente fuerte como para resistirse a la presión que Shuko podía emitir sobre los cuerpos. Fue entonces que Belle utilizó su habilidad generar. Una pequeña porción de la materia se distorsionó y de la aparente nada, un brilloso cuchillo se mostró, y Belle se lo clavó directamente en el cuello. La sangre salía y el cuerpo de Allen se debilitaba, hasta que finalmente dejó de moverse. Los hermanos Gulliver se tensaron con sus cuerpos rígidos ante la presencia. Tres de ellos eran presas del pánico extremo al sentir la sensación de peligro. Pero el más osado de ellos, decidió continuar moviéndose, hasta que rompió con la fuerza que lo estático. Te mataré, gritó furioso. Berling usó toda su fuerza para balancear su hacha de guerra, y el hacha cortó todo y se clavó directamente en Belle. O eso había creído. Cuando vio la mano agarrando el filo del arma. En ese momento, todos sus sentidos dijeron, ¡Corre! Pero fue muy tarde. Belle lo apresó del cuello. Berling no podía respirar. Berling, gritó al Frid, esforzándose por escapar del amarre que lo tenía inmóvil. Él era lentamente levantado en el aire. Cada vez siendo sujetado con más fuerza. Sentía que los ojos querían desprenderse hacia afuera. Que la garganta pedía a gritos por romperse para no continuar sufriendo. Su cerebro siendo aplastado por los músculos, las venas y los huesos. ¡Suéltalo! Gritaban sus hermanos, presas del miedo y furia. Un sentimiento agrio y horrible. ¡Cack! No podía articular nada. Pero rogaba por que lo soltara. Moviendo sus brazos y el cuello tan poco como podía. Pero no lo iba a soltar. Berling apretó lentamente su ello, hasta que el sonido crujiente de la médula espinal, rompiéndose lo hizo detenerse. Los ojos de Berling se opacaron. Berling. Gritaron los hermanos. Cada uno de ellos luchando por salir de sus ataduras. Con los gritos de sus hermanos los brazos de Berling se movían ligeramente, rogando por vivir. Pero aún en ese estado las manos de Bell continuaron cerrándose. Lentamente. Queriendo que su sufriento dure hasta que el cuerpo muera por completo. Hasta que al final. La mano se hizo un puño. La cabeza de Berling estaba colgando, con los ojos salidos, y el cerebro expuesto sobre el caneo agrietado. No. 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 Ninguno de los hermanos pudo quedarse quieto luego de ver eso. Maldito, le gritaron. Pero a sus sentimientos rabiosos Bell no tenía nada que decirles. Caminó hacia ellos luego de arrancarle el brazo a Berling y tirarlo hacia un lado. La cara de desprecio y rabia que pusieron contra él, no le importó en lo más mínimo. Nadie que esté de lado de Freya merece vivir, dijo Bell, en un tono helado. Tan helado que paralizó a los tres por un momento. Bell levantó el brazo de Berling y lo usó para atravesar a Alfrey en un parpadeo, y luego de un golpe le destrozó la cara. Ber, Lin, ninguno de los que quedaban podían creerlo. Ver la nariz con los labios hinchados, sangrar mientras que su hermano convulsionaba luego de recibir el golpe, y ser herido a muerte con el brazo de su otro hermano. Parte 21 Luego de herir a muerte a Alfrey, los ojos tenebrosos de Bell atravesaron la capa de valentía de los Blingar. Casi todas las ganas de luchar contra él se habían perdido cuando le destrozó la cara a Alfrey. Ese es el destino de todos los seguidores de Freya, les dijo Bell. Tenía los ojos más tenebrosos que ellos creyeron que podrían ver. Ninguno de ustedes sobrevivirá. Y es porque decidieron estar de su lado. Bell levantó ambas manos y apresó sus rostros, apretando ligeramente. Pero, seré más amable con ustedes. Empalmó sus manos. Las acercó a sus ojos. Atravesó el cráneo. Y dejaron de moverse. Mientras la sangre se escurría por los brazos que atravesaban los cráneos, de repente el trazado de un corte caminaba directamente hacia él. Pero, como una barrera impenetrable, la espada se detuvo antes de tocarlo, y la figura de un elfo oscuro retrocedió lo más que pudo para hacer distancia. Bell reaccionó al mismo instante, consciente de que el arma no llegaría a tocarlo, pero se llevó con la sorpresa de que una magia concentrada estaba apuntando hacia él. Mejor dicho, el ataque mágico de un nivel 6. Sin saberlo los enemigos cavaban sus tumbas. Porque, no tenía sentido herir a Bell si el golpe no fuera a muerte. Era el peor error que podían cometer, pero no lo sabían. Percusión, se activó al más ligero contacto. Las habilidades sobrepasaron lo que era lo razonable, y elevaron el nivel 11, al nivel 14. Ya era demasiado fuerte. No tenía sentido golpearlo, o intentar herirlo. Más bien, el aura que tocaba la raíz de los poderes divinos los dejó helados. Como si alguien les hubiera plantado una magia de parálisis los cuerpos, no se podían ni siquiera conectar con las ondas cerebrales que les pedían exigentemente huir, inmediatamente. Finalmente, la carne viva decía, estoy perdida y los músculos se deshabilitaron. Entonces se desmayaron tras la cortante corriente de oxígeno, tras no haber respirado por un largo tiempo. Luego el sonido del cric y crack, todos de los dependientes de Freya suspendidos por el poder de Shuko. Todos ellos con las vértebras cervicales, rotas por fuerza bruta hasta que murieron. Finalmente todas las fuerzas de Freya fueron asesinadas y solo quedaba Freya. O eso había pensado. Otara aún estaba ahí. Sin embargo, claramente era demasiado débil para enfrentarlo. Pero aún así, él caminaba hacia Abel. Cuando sintió el poder de Shuko forzando su cuerpo a detenerse, aún así, siguió caminando. Entonces Abel materializó una barra metálica y esperó su llegada. Pero, aunque el terror ya recorría su por su cuerpo, Otar siguió acercándose. Finalmente llegando hacia él, se arrodilló. Por favor, perdónala, rogó. Pero, la decisión ya estaba tomada. Freya estaba acabada. Toda la familia Freya estaba aniquilada, y nadie podría salvarla. Freya debía irse. La familia de Freya, Y. Freya. Se acabó. Todos ustedes desaparecerán. Al mismo momento, Bella agarró la cabeza de Otar con las manos y luego incrustó sus dedos hasta romperle el cráneo. Los ojos al Piracón y Otar, murió por sangrado y derrame cerebral. Entonces, Freya apareció por las columnas levitando en el aire, mirando secamente. Viniste a vengarte, preguntó ella. Cuánta hipocresía, Freya. Respondió Bale. Freya fue capturada por los poderes telequinéticos de Shuko y estaba totalmente apresada. Para ser un dios imparcial, eres muy molesta. La levantó sujetando su cabellera. Teóricamente, no se puede matar a un dios. Sin embargo, el dios puede caer. Se puede arrancar un cabello. Mirada helada. Se puede pinchar un dedo. Incluso podría resistir un golpe, sin que se active su arcanum. Dime, ¿quiere probar tu resistencia? Parte 22. Freya se sentía congelada. Aún siendo diosa sentía miedo. Era claro que aquel niño que soñaba con la fuerza había crecido demasiado, y era peligroso. Pero era demasiado tarde para hacer algo. Ya había demostrado que nadie actualmente sería capaz de contenerlo. Entonces no había salida. Después de todo la familia Freya estaba acabada. Sincerándose consigo misma. Mientras él se acercaba a la mansión, Folkbanger pensó que podía ganar. Después de todo, estaba en las peores condiciones posibles. ¿Cómo es posible? Le susurro. Ve la miro consternado. Vaya pensé que no me hablarías. Veo que tienes la lengua muy larga para poder decirme algo ahora mismo. Freya tenía despreciado su vista. Creía haberte debilitado, le volvió a susurrar. Ah, ya entiendo, le sonrió de forma burlona. Freya, aún así, nadie hubiera podido matarme. Hizo una pausa mientras ella miraba pálida hacia otro lado. Pienso en que tus intenciones eran dejar que muriera en soledad. Por eso borraste mis recuerdos. No, aclaró ella. La idea no era esa. No importa cuál fuera. Se ha acabado, la levanto otro poco en el aire. Dime cómo resolver mi situación, y pensaré en cómo podría castigarte de una manera más moderada. Freya desvió la mirada. ¿No lo dirás? Freya volvió a desviarla. Belle empezaba a sentirse molesto. Sabes, podría encadenarte en alguna de las mazmorras, y clavar lentamente una aguja en alguna parte de tu cuerpo. Una vez cada hora, hasta que tu cuerpo ya no pueda resistirlo. Freya se tenso ante la idea. O prefieres pasar vergüenza. Ser humillada dolorosamente. Freya también se puso tensa. Estoy pensando en desnudarte y hacerte caminar en cuatro patas como un perro, mirada helada. Y si te detienes, azotarte con un látigo. Freya se veía temerosa. Como si se estuviese imaginándolo. No nos detendremos, incluso si tu piel se rompe. Eso no, gritó ella. No puedes solo matarme. Matarme. No Freya. Ni siquiera morirás realmente. Aún así. ¿Qué pensarían los demás de ti? Está bien, aclaró Belle. Después de todo no me importan. Y a Iz, le gritó Freya. ¿Qué crees que pasará con ella? ¿Pensará igual? Ved la miro de forma aterradora. Pensaré en alguna forma de arreglármelas con ella. Pero tú sufrirás un castigón, hasta que ruegues realmente porque alguien te salve. Quizás te vea llorar un par de veces, y eso es bueno. Quiero que sientas algo, como, las ganas de suicidarte. Pero no morirás. Ni siquiera dejaré que regreses al cielo. Pero si me dices cómo curarme, dejaré que te vayas de aquí. La tiró al suelo de forma despreciativa. Prefiero verte morir lentamente, le dijo Freya. Entonces va a ser así. Simplemente nos mataremos el uno al otro. Eso está bien, dijo Freya, resignada. Bueno, si es lo que quieres hasta que la muerte nos separe. ¿Qué dices Freya? Guacala. Parte 23. Finalmente, con Freya derrotada a su merced, era hora de hacerla hablar. Incluso si tenía que ser más sádico de lo que nunca haya sido. ¿Qué piensas? Podrías evitar toda la tortura y los horribles momentos que te dejaré pasar, si solo hablas. No me importa lo que me hagas. Fu, suspiro. Ber no tenía una fascinación por ver a una persona ser herida, hasta que el punto parezca penoso. Sin embargo, en personas que se sobrevaloraban tanto como Freya, era imposible que algún día no encontrara a alguien con el cual no podría meterse. Entonces empezaremos simple. Bella agarró y la esposó. La colgó en el techo sobre barrotes pegados en el techo de las celdas de piedra. Bueno, empezaré tu castigo, dijo él, agarrando la primera aguja. Él colocó apuntando al abdomen desnudo de Freya, y luego la incrustó suavemente. Gr. Hizo un gruñido de dolor para luego morderse el labio. Pero no iba a detenerse por sus quejas. Veo que te gusta hacerme esto, le dijo Freya, entre gotas de lágrimas y una pequeña sonrisa. No realmente. Me siento desvanecer, dijo él sollozando. Es una pena para ti, jeje, r. Sintió la aguja avanzando, y luego el dolor fue casi insoportable para Freya, que no pudo evitar quejarse y pedirle que se detuviera. Dime la cura y me detendré. Nunca. ¿Acaso es algo muy difícil? Solo tienes que hablar. Te odio más de lo que odio que me tortures. Era obvio. Freya era demasiado obsesiva, incluso con esto. No le extrañaba ya que desde siempre estuvo rodeada de todo lo que deseaba. Creyendo que todo era para ella. Sin embargo, ahora que no le quedaba prácticamente nada, se aferraba demasiado a la idea de hacer que él sufra. Mientras tanto en la superficie, muy distante de los calabozos, Finn y ejecutivos de otras familias se reunieron luego de la aplastante caída de la familia Freya. Los cuerpos aniquilados desangrados y sin ni una gota de vida estaban siendo recogidos. Bell, ¿qué has hecho? Finn tenía fuertes impresiones de que Bell era el culpable. No, ni siquiera dudaba que así fuera. Gareth y las demás pensaban igual. Era la única persona que hubiera podido hacer algo así. Riberia giró a ver a Aiz y se dio cuenta que miraba tristemente hacia los cadáveres. Pero estaba segura que no era por ver a la aniquilada familia Freya, sino por quien estaba detrás de ella. En un intento de hablar con Aiz, ella rechazó totalmente su oferta y se fue. Ya de madrugada ese mismo día, Bell al borde del desmayo con Freya totalmente con los ojos demacrados, sangrando ligeramente por la picazón de las agujas, se levantó y decidió irse. Dejando a Freya con el frío de estar desnuda, y con el dolor de las heridas que le ardían. Aunque Bell pensó que Freya se rendiría más o menos a estas horas, pero aún continuaba. Tal vez el frío y el dolor la hagan resignarse, pensó él. La dejaría ahí hasta que se sintiera mejor. Fue a casa y lo recibieron. Las Maid le prepararon comida incluso a esas horas, pero Bell no quería. nada. Así que fue a su cuarto, pero de la nada, luego de abrir la puerta, Aiz la tomó rápidamente y lo tiró sobre la cama. ¿Qué ocurre? Preguntó él apenas exaltado, con los ojos casi cerrados por el sueño. Lo siguiente que sintió fue una cachetada empalmada. ¿Aiz? Se sorprendió por un momento. Pero recibió otra bofetada, ok. Necesito saber qué pasa, volvió a preguntar. Pero, lo volvieron a bofetear. ¿Se supone que debo entender algo? Bofeteo, bofeteo, bofeteo. No podía creer que se estuviera dejando golpear así. Vamos, ¿puedes solo decirme qué pasa? Parte 24. Al ser abofeteado tantas veces, Bell preguntó, ¿qué ocurre contigo? ¿Qué has hecho? Le dijo ella como respuesta. Nada. Disgustada, le abofeteó de nuevo. Bell estaba empezando a sentirse raro luego de tantas bofetadas seguidas. Por favor, ya. Se puso algo serio, aunque se aligero luego de ver su rostro, bastante decepcionada de él. ¿Por qué mataste tanta gente? Se había enterado después de todo. Bueno, al principio no lo pensó. ¿Es que? ¿Es que, qué? Ellos son un problema. ¿Y qué, no basta con ignorarlos? Podría ser así, pero se habían metido con él. La experiencia le decía que lo seguirían haciendo hasta que alguien le pionera un alto. Y bueno, eso fue lo que hizo. Pero ahora se sentía mal. Lo siento. Un lo siento no arreglará que has hecho. Se tambaleó. Discúlpame, por esta vez. Cayó sin energía en la cama. Cuando despertó estaba sentada a su lado, ya despierta. Shu, ¿cuánto tiempo dormí? Muy poco, respondió Aiz. ¿Continuas enojada? Sonaba bastante diferente. Un día dijiste que matar era malo. ¿Dije algo así? Se preguntó Belle. Podía ser verdad, pero realmente no quería preguntar algo así. Lo siento. ¿Era necesario hacerlo? Preguntó otra vez y tenía que responder. Bueno, ella no conocía lo horriblemente odiosa que podía ser Freya y su familia. Buscarían cualquier manera de hacerle daño. Y como seguramente no podían hacérselo a él, buscarían a alguien cercano. No lo había pensado hasta ese punto, pero cualquiera le hubiera dado igual. Pero ella, lo hizo inconscientemente, pero era por ella. Y por las molestias futuras también, se dijo. Con eso en mente, pensó que tenía que sacarle la información a Freya ese mismo día. Sin embargo Aiz era un impedimento. Tras una larga charla muy agotadora para la soñolienta Belle, terminó por llegar a las mazmorras donde vio Freya temblando. Tenía el aspecto de alguien demacrado. ¿Tienes frío? ¿Qué te hace creer eso? Freya incluso en ese estado era muy fingida. Pues, ¿estás temblando? ¿No quieres contarme todo ya? Ya aguante todo un día. No dejaré que ganes sabiendo lo que ya tuve que pasar. Qué palabras más descaradas. Puchero, no me molestes. Entonces no hay de qué hablar hoy. Pensó un momento, y que te parece, colgarte con los pies y manos atados. Punto punto punto, Freya se mordió ligeramente los labios. Cuando estés lista para contarme, solo dilo. A fin de cuentas Freya era mucho más tenaz de lo que creía. Habían pasado otras 24 horas, y ya no podía continuar, su cuerpo estaba al borde de desplomarse. La fatiga era parecida a los meses que pasaba encerrado en el calabozo para apartarse de su familia. Sin embargo había progresado bastante. Freya se había desmayado tantas veces que parecía que en cualquier momento le pediría que la soltase. Mientras miraba los esfuerzos de Freya retorciéndose, estaba soñando despierto. De repente con unas escaleras, luego apareciendo Riberia con una niña a cuestas, le había apuntado su espada. Casi al instante siguiente, estaba escapando por una ventana. Se estaba riendo. Sentada sobre él, dormida a su lado, haciendo caretas. Regreso a la realidad. El sueño más real que jamás pasó por su cabeza. Ya, no puedo, gritó Freya. Te lo diré, pero suéltame. Habla primero, respondió él. Por favor, es horrible, Beth no podía creer que haya podido aguantar tanto al escucharla suplicar así. Por favor. Si puedes suplicar, puedes decírmelo. Estaba realmente en uno de sus peores momentos. Pero finalmente no resistió más. Esaiz. Es quien te puede curar. Parte 25. Demonios. Había estado tan cegado. No lo había pensado ni por un segundo, pero cuando estaba con ella, el sueño se desvanecía ligeramente. El desvanecimiento por cansancio tenía un sentimiento amargo, pero a su lado no lo sentía. Beth bajó a Freya. ¿Cómo es que ella? Freya se recostó inmediatamente, enrollándose en su propio calor. Pero el precipitado Bell en ese momento tenía una gran inquietud. ¿Eso que dijiste es verdad? Freya se encogía sobándose los brazos pálidos. No tenía que decirse, pero el lugar era frío, y ella no usó nada de ropa durante los cuatro días de su cautiverio. Sí. Ella es un sentimiento verdadero, para ti. Estuvo divagando sobre qué decir. Sin embargo tú actualmente no sientes nada por ella. Es tu cura pero tú ya no eres el paciente para la medicina. Era por la memoria perdida. Era lógico. El sentimiento se perdió con sus recuerdos. Tenía algo de coherencia. Ese. Freya hizo una mueca de estar alegre. Eso hizo que se sintiera irritado. Tanto como para querer golpear a Freya, pero se reprimió. Bueno ya que esto se terminó. Tu últimas castigo será ser enviada de regreso. Punto punto punto, ya parecía haberse lo esperado. No espero volverte a ver. Así que solo quédate ahí arriba, utilizo la habilidad generar para moldear la materia y crear una vara puntiaguda. Al final, el fin de Freya fue ser torturada y finalmente enviada de regreso al cielo. Sin embargo, aún quedaba el hecho de usar a Aiz. Aiz, extrañamente cuando quería encontrarla no la encontró. Normalmente se aparecería por ella misma, pero no se aparecía. Se sentía demasiado cansado para buscarla. Así que fue en búsqueda de Finn. Finn le dijo que estuvo un rato y luego se fue. Riberia le dijo básicamente lo mismo, y que quizás Gareth supiera algo. Pero con él no hubo ninguna diferencia. Preguntarles a sus amigos tampoco funcionó. No sabían nada de ella. Sin embargo, finalmente la chica elfo, le filla dijo que había ido a buscarlo hace poco. Había tenido que esperar. Solo habría tenido que esperar un poco. Bueno, sería bueno preguntar cuánto le quedaba para terminar. Quería al menos un mes más para averiguar cómo usar a Aiz como un fármaco o similar. Después de todo Aiz era la cura, pero el vello que la necesitaba a ella estaba atrapado. Realmente no sabía en dónde, pero si dormía, a veces podía llegar hasta ahí. Llegó a su casa. Tambaleándose ligeramente tras aguantar tanto tiempo sin dormir. Está bien. La Mites lo recibieron y lo llevaron de inmediato a su habitación. Su habitación tenía a Aiz esperándola ahí. Siempre te ves tan cansado, le dijo ella. Yo necesito dormir al menos 24 horas para estar bien. Ella no respondió. Beth se recostó y miró con un ojo semiabierto. ¿Qué ocurre? Preguntó ella. Nada. Bueno. Oh, ¿por qué siempre vienes? ¿No te aburres aquí solo? No tanto, le quería decir él. ¿Quieres salir un rato? ¿A dónde? ¿Qué hora es? Como las 5, respondió ella. Pues vamos a la entrada del Dungeon. ¿Por qué ahí? No hay otro lugar donde te podrías abrir tanto con otro aventurero que en la Dungeon. ¿Sí? Se preguntó ella, ya que no le parecía esa clase de lugar. Fueron y mientras caminaban Aiz pregunto, ¿viste el pilar de luz ascendiendo hace un rato? Sí. ¿Quieres que te diga que Dios se fue? Ella dijo que no. Le resultó más que obvio que era Freya. Envíe de regreso a Freya, le dijo él, finalmente llegando a la entrada del Dungeon. Ya lo sabía. Ella se fue por su cuenta, le dijo él algo nervioso. ¿Sí? No me crees ni un poco, ¿verdad? Te creo, le dijo ella. No pidieron ningún permiso para entrar al calabozo. ¿Por qué querías venir aquí? Continuemos avanzando, le respondió él. ¿Hasta dónde iremos? Tengo una gran decisión que tomar. ¿Quieres oírla? Bueno, le respondió ella. Parte 26. A Aiz le pareció demasiado apra. Aiz le pareció demasiado apra. Esurado el avance que estaban teniendo. Usaron el camino corto de las escaleras y no se encontraron con casi ningún aventurero. Al sobrepasar los primeros pisos Aiz estaba callado, con Bey eliminando a los monstruos con el poder que ella desconocía. Como si alguna fuerza los golpeara y luego caían, muertos. Le pareció que Bey aún ponía sus pensamientos en orden así que se limitó a avanzar tras él. ¿Sabías que estoy por morir? ¿Cómo? No lo sabías. Bueno, estoy maldecido. Aiz no entendía. Eh, estarás bien, ¿verdad? Ese viene siendo el problema, respondió Bey. No entiendo, respondió ella. Sí, te lo contaré. Bey le contó sobre la maldición y cómo Freya tenía que ver. Luego lo de Estia y el sentimiento verdadero, y lo demás lo apeno. ¿Yo puedo resolverlo? Sí. Aunque todas las formas que se me ocurrieron no son muy morales. ¿Qué cosas se te ocurrieron? Pregunto ella, tímida. Pues, beber tu sangre. Quizás solo un beso o algo así. ¿Un beso? Eso está bien. Pensé que te opondrías más. No, lo haré. Era un poco inesperado, pero al menos avanzaba en una dirección. ¿Quieres hacerlo aquí? Su... No, espera un poco más, le respondió el extrañamente agitado, aunque Bey también notó como ella se puso ligeramente ruborizada, pero nada más. Continuaron bajando, pero Aiz estaba inquieta y Bey era muy consciente de ello. Sin embargo no podía preguntar por qué. Bey, ¿por qué tenía que ser aquí? Hum. Digo, ¿por qué querías un beso en la dungeón? ¿Cómo? Él no quería el beso, solo lo necesitaba. O eso quería decir, pero bueno, ella podría enojarse. Aún recordaba algo así en su memoria. Bueno. Tengo otras cosas que tengo pensadas, pero solo te las diré si es que lo otro no funciona, se forzó a decir con la mirada levantada. Oh. Está bien, respondió Aiz. Al llegar al décimo piso, con las llanuras perladas y la vista sin monstruos alrededor, Bey finalmente se detuvo y se sentó en un árbol tirado en la hierba. Descansemos un momento, le dijo. Aiz se sentó a su lado. Una vista atenuante y los estrepitosos sentimientos eran raros para él. Estaba agitado en el pecho, pero la mente se mantenía fría. Estaba muy nervioso y no se dio cuenta del ambiente incómodo que creaba. Pero a los minutos y trató de decir algo, pero Aiz se recuerpo también y habló más rápido que él. ¿Quieres hacerlo aquí? Hablaba más despacio y en su voz había algo parecido a la duda. A él por se le paralizó el cuello por unos instantes. Está bien, le dijo finalmente. Aiz cerró los ojos y levantó el mentón, juntando los labios para esperar el beso, y él no podía creer que ella se haya escapado y dejado a él todo el resto. No tenía mucho tiempo para meditar como debería acercarse, así que solo juntó sus labios rápidamente, y en tres segundos, trató de separarse con naturalidad. Aiz estaba más roja que tomate, y él no podía creer que de verdad haya estado pensando en lo bien que se sentía. No se me ocurren formas de comprobarlo. Cuando las maldiciones desaparecen, a veces apareces marcas, como papel carbonizado. Entonces no funcionó, respondió Belly. ¿Se te ocurrió alguna otra cosa? Preguntó Aiz dudosa. Sí. Quizás, tomar tu sangre funcione. ¿Sangre? Oh. Está bien. Punto punto, Belly pensando cómo debía tomar de su sangre. Aiz levantando la mirada. Aiz pregunta, ¿dónde quieres morder? Oh, H, Belly sorprendida. Un intento bastante desesperado por tocar la piel de Aiz se apoderó de él. Algo parecido había sucedido en el pasado, pero se contuvo. Basta con picarte el dedo, le dijo. Tienes razón, le dijo Aiz. Creó una aguja moldeando la materia, y bebió de su sangre. Sintió un pequeño retumbar sobre él, pero su cansancio o algún papel carbonizado no se había desprendido. Espero unos segundos si hacía alguna otra diferencia, pero no pasaba nada. ¿Qué tal? ¿Ha funcionado? Preguntó Aiz esperanzada. No, le respondió. Ninguna diferencia. Belly se sentía, bastante rendido. Con los ojos pesándole demasiado, le dijo que quería que descansaran un momento. Aquí. ¿Y si aparecen monstruos? No aparecerán, además de que Shuko podría ocuparse de ellos mientras él dormía.